Vamos a poner el sabor, vamos a ver a la pareja, esta noche, la 560, la fórmula del sabor sonido a la bomba, a través del Melo Sonidero TV. Ándale para todos los huaperos, venga el sabor suave, rico mami. Ándale como dice, 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 a la una de la madrugada llámame mami. A la una de la madrugada, venga el sabor de UEFA, ándale para el Melo TV, para mi compadre Diablito Machanguero, toda la dinastía Castillo, sonido Ponce, venga el suave. Ahí viene el clásico a 60, ándale venga con sabor. Oye el estilo de UEFA, Sarraje, vamos a bailar. ¿Cómo se llama? Para Maleni Sarraje, la música que le gusta al Melo. Para toda la gente, el sonido de Estroye. Oye que guepa. Se va a enojar el gandrecito, güey. Ya viene la banda Santa Cecilia esa noche. Vamos a bailar. Como dice. Gracias a mi canalito, no a ver, Nante. Sonido la bomba. Con la gente de la colonia Guadalupe. Ya nos acompaña la chica de la cumbia esta noche. Vamos a bailar. Todos los desalmados, la gente del boxa. Vamos a bailar. Gracias a mis amigos, Sonido Infinity Pro Sound. Para el sonido Ángeles. Y el famoso Mochinita. Vamos a bailar. Ya nos acompaña el sonido Ángeles esta noche. La gente de la Florida. Agoniza el tema y se va. Se va, se va, se va, se va. Esa noche. Pedro Oliva. Camino.